Un día como hoy, 24 de julio, pero en el año 1911, el estadounidense Irán Bingham descubre para el mundo las ruinas de Machu Picchu, la ciudad sagrada de los Incas. Su descubrimiento no fue casual, sino el producto de una larga investigación y contó con el patrocinio de la National Geographic y de la prestigiada Universidad Privada de Yale, ubicada en el estado de Connecticut, en Estados Unidos. Machu Picchu está ubicada a 130 kilómetros al noroeste de Cusco, en Perú. Está dividida en tres sectores, templos y áreas sagradas, el barrio de los sacerdotes y de la nobleza, y en tercer lugar, el barrio popular en la parte sur de la ciudad. Machu Picchu, también llamada la ciudad de los andenes, de las escalinatas y de las fuentes de agua. Existe más de un ciento de escalinatas con 100 peldaños o más. Machu Picchu es la prueba del espíritu imperial de los Incas, con énfasis en el agua, mediante un complejo sistema de acueductos, rematados con fuentes de todos tamaños. Machu Picchu, en la lengua aborigen, significa montaña vieja. Esta ciudad se usó como palacio y santuario religioso. Fue una de las más bellas ciudades del imperio, construida para ser el refugio y morada de lo más selecto de la aristocracia, en caso de un sorpresivo ataque. Al estar alejado de toda ruta y no ser un centro productor, no recibió el embate directo y destructivo de los conquistadores. A la captura del último Inca rebelde, Tupac Amaru, debió ser abandonada, y así quedó durante más de 340 años, hasta que un día como hoy, pero en el año 1911, Irán Bingham la mostró a todo el mundo. A la fecha sigue impresionando a todos por su ubicación, su magnitud y su belleza. Música Música Música